Si nos dejas experimentar contigo, te daremos tres deditos Entiendo ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí ¿Puedes consultar hasta seis? Eh, sí, claro Uno ¿Gamster? ¿Me oyes? A la ver... Ok, sé lo que hay que hacer Ya me oscura, ya me oscura Ok, está soltando... ¿Gamster? A la mierda, este sí lo estamos echando a perder de una manera espectacular, eh Señor, traje la motosierra Espérate ¿Para qué la motosierra? No, la sierra no creo que sea necesaria No creo que sea necesaria la sierra, por favor Es mejor ¿Vamos a quitar las sanguicuelas? No, espérame, ya se estaba empezando a sentir rico